¡Prepárate para el evento grupero más esperado del año! Este viernes 22 de noviembre en Escapei 2001 en Houston Llega el grupo que te enamora ¡Brindis! ¡El grupo Brindis! La industria que no contamina ¡La industria del amor! ¡La industria del amor! ¡La industria del amor! ¡Muy tranquila y cerrada en el cuarto con viento y sol! Preventa de boletos en Ticketon.com Losgruperos.com Más información al 281-372-1100 Te esperamos el viernes 22 de noviembre en Escapei 2001 ¡Ahí te veo!